Buenas, en este vídeo os voy a enseñar cómo instalar mods de Monster Hunter Rise y Sunbreak en Steam. Mostraré y explicaré los tres métodos, Fluffy, Reframework y Pack. Para empezar, lo más básico, localizar rápidamente tu carpeta de Monster Hunter. Basta con ir a Steam y hacer clic derecho en Monster Hunter Rise, luego en Propiedades, en Archivos Locales y finalmente, Explorar. Esto abrirá la carpeta del juego que iremos modificando. El siguiente paso es buscar los mods que quieras usar. Para ello, generalmente acudiremos a Nexus Mod en la sección de Monster Hunter Rise. Recordatorio de que necesitaremos cuenta para descargar mods. No me voy a explayar explicando cómo navegar por la página. Recomiendo dedicar un rato a darle vueltas. Por supuesto, para los ejemplos de este vídeo va a ser muy simple, ya que buscaremos concretamente mods y solo tendremos que poner el nombre. En este caso, vamos a empezar con Fluffy Manager 5000, usando la herramienta de búsqueda. Lo descargaremos y cuando lo tengamos listo, vamos a descomprimirlo en cualquier lugar de nuestro PC. Para el vídeo en concreto, he creado una carpeta organizada, que igual sería lo recomendable. Una vez hayamos decidido dónde vamos a descomprimirlo, lo hacemos. Aparecerán un montón de archivos, no os preocupéis, porque nosotros vamos a clicar directamente en ModManager.exe. Una vez ejecutado, nos pedirá que busquemos un juego. Nosotros vamos a coger Monster Hunter Rise, no Monster Hunter Rise Demo. Si no nos lo encuentra, tendremos que elegir el exe del juego donde se encuentre. A continuación, nos indicará, como es obvio, que no tenemos ningún modo activo. En este ejemplo, yo voy a coger un mod del de Viljo, y os voy a mostrar cómo se hace, que es entrando en Games, Monster Hunter Rise y en Mods. Y aquí lo descomprimimos. Una vez hecho esto, le damos a Refresh Mods List en el Fluffy Manager, y nos aparecerán, si lo hemos hecho correctamente, los mods en concreto que hayamos puesto. Veremos que aparece una pestañita, esto es para activar y desactivarlo. ¿Qué implica activar y desactivarlo? En la esquina inferior izquierda, veremos que lo que hace es borrar o copiar unos archivos, por lo que, entre comillas, deja una instalación muy limpia dentro de la carpeta de Monster Hunter Rise. Como muestro más o menos, en la carpeta, cuando activamos cualquiera de los mods, se crea la carpeta native, que es donde se va a encontrar todos los mods del Fluffy Manager. A continuación, desde el propio Fluffy Manager, para probarlo, podemos hacer un launch del juego. Así que os voy a mostrar si efectivamente ha funcionado. Y efectivamente, aquí tenemos al Scorch de Virgio en Rise. A continuación, explicaré cómo funciona Reframeworks. Para ello, como es habitual, vamos a acudir a Nexus Mod, vamos a buscarlo y vamos a descargarlo. Adicionalmente, vamos a ir descargando también un mod que funcione con Reframeworks. En este caso, vamos a coger uno que me parece esencial, que es el Better Matchmaking, lo cual permite que puedas jugar sin Region Lock, que para quien no lo sepa, en Steam existe el Region Lock, por desgracia, únicamente en Steam. Cuando vayamos a descargarlo, nos avisará de que necesitamos tanto el Reframework y, de forma opcional, otro que te permite visualizar el menú. Eso ahora entraré un poquito más en detalles más adelante. Por ahora, simplemente descargarlo. Una vez lo tengamos descargado, vamos a abrir la carpeta de Monster Hunter Rise y vamos a descomprimir directamente lo que hay en Reframeworks, que es solo un archivo, dentro de dicha carpeta. Esto va a hacer que, cuando arranquemos el juego, nos cree una nueva carpeta de Reframeworks, valga la redundancia. Una vez iniciemos Monster Hunter Rise, a continuación vamos a abrir la carpeta de Reframeworks y ahí vamos a ir descomprimiendo los mods que hayamos descargado. Ojo con ello, que muchos vienen ya con la carpeta de Reframeworks ya hecha y a lo mejor simplemente quieres uno de los archivos que está dentro. Eso simplemente lo iréis intuyendo conforme lo hagáis. Veremos que se nos abre una pequeña ventanita arriba a la izquierda. Esta ventanita es lo que indica que está cargándose el Reframeworks y con ello, cualquier mod asociado al Reframeworks. Dependiendo del mod, será automático o tendrá una pequeña interfaz incluida dentro del Reframeworks, normalmente en la parte de Script. Como podéis ver, en este caso, este tiene un propio menú, el cual permite configurar dicho mod. Si os acordáis, cuando lo descargasteis, sugería el uso de otro mod. Ese mod lo que permite es que tenga una propia interfaz dentro del juego, en lugar de tener que usar el Reframeworks de esta forma tan... vamos a llamarla ortopédica, aunque personalmente a mí nunca me ha molestado. Nótese que el propio menú de Reframeworks, a no ser que queramos hacer cosas específicas, no recomiendo tocarlo en absoluto. Como mucho, sugiero irse a la configuración y designar una tecla para abrir y cerrar el menú de forma rápida. Pero por lo demás, yo no recomiendo tocarlo porque son cosas como, por ejemplo, acelerar la velocidad del juego o incluso extraer la cámara del jugador. A continuación, explicaré cómo funcionan los Mod Pack. Concretamente, estos son muy simples. No requieren de ningún programa externo. Es simplemente cogerlo y soltarlo en la carpeta de Monster Hunter Rise. Pero, tienen ciertos detalles. Es importante que cuando vayamos a la página del mod, nos fijemos exactamente en cómo está dividido. En este caso, tenemos que cada fuente de texto tiene tres variables, lo cual implica que tenemos que estar atentos cuando vayamos a descomprimir una de las variables dentro de la carpeta de Monster Hunter Rise. Los archivos Pack tienen como una especie de serie numérica, de 0, 0, X. Nosotros queremos siempre que haya un incremento, que siempre se empiece desde el más bajo. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2. De esa manera, cada vez que nosotros vayamos a extraer algún Pack dentro de la carpeta de Monster Hunter Rise. Una vez extraído, ya es simplemente arrancar el juego y comprobar que efectivamente está todo en orden. Como podemos ver, todas las fuentes han cambiado porque elegí la opción que cambiaba tanto las misiones, como los números de daño, como cualquier tipo de texto. Y con eso estaría todo hecho. Recomiendo altamente que hagáis un backup de vuestro save. Nunca me ha pasado nada. Nunca he tenido ningún problema ni de corrupción de datos ni nada con mods. Pero nunca se está lo suficientemente prevenido. Por lo demás, espero que os haya sido de utilidad el vídeo y seguramente, aunque no prometo nada, intentaré hacer una recopilación en un vídeo de los mods que me parecen o más importantes o más interesantes. Así que nada, un saludo y hasta otra. ¡Gracias!